¿Ya se canso hija? Ahora le te va dejando hijo, alcánzalo Unas carritas con Raen 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 Eso, ese es mi Jenny ¡Girala! ¡Levantese la gorra! ¡Jajaja! No, a ver esa agua hijo Me se acabó de la canta ¿Está fría? No Siempre hay agua Lo siento porque a alguien por ahí Se le viene entojando una buena cerveza helada Como los que tenían ayer Ayer ¡Jajaja! Me le hables ahorita porque Yo quiero agua también Pero vas a ver que rico vas a sentir dormir En la noche Ramiro Ok Llegas, te bañas No hay que descansar No hay que descansar No hay que descansar No hay que descansar ¡Fácil! Pásate por el otro lado Gael Espérate, para ir yo adelante Adelante No, para ir yo adelante A ver Nada más pasemos a la sombrita Porque le tenemos suerte No, Olga, ahí así, así Ahí caben ¡Oh, papá! ¿Ya salieron todos? ¿Cuánto se quedó Romero? Falta Romero Ya Danos chance de pasarnos Si quieres te llamar a ellos hijo No Ah, ya Si No se voy a caer Ay, mírate patita Dime si me te voy grabando bien Chiquillos, mira a los chiquitillos No Déjanlos pasar adelante a los chiquitos ¿Eh? Déjanlos pasar adelante Yo les dije que no Porque les voy a dejar un animal Toño No, pero yo voy acá hija Ay Se pasen adelante chiquillos Adelante Adelante Se pueden caer Uhhh Hay que llegar Uhhh 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 ¿Ahí te ves, Gabriel? ¿Ahí te ves? Sí Sí, Gabriel Sí, Gabriel ¡Esperes, pues! ¿Pues qué? ¿Pues qué quieres que haga? Uhhh 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 Fiii Sí Sí Aterra, bajada, subida Chau Bajada Tres Tres Tres, subida, bajada Subida, bajada Subida, bajada Subida, bajada Pascada Acá Subirá. Ahora sí ya no hay piedras. Despacito porque hay piedras. Trenen. Cuando vayan. Despacio. Yo voy así. Yo voy frenando. Trenen. ¡Trenen! 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 ¡Ajúdi! ¡Trenen! ¿Tú me dices? ¡Te caiste! ¡Ajúdame! ¡Puedes en alto! ¡Puedes! Cuando diga él que ya... ¡Puedes! 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 ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡Puedes! 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 ¡Puedes, po, guapo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡ 답 duplicado! ¡Miguelito! 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 Miren, miren la mesa aquí de la lava todo eso. El pinar y todo. ¡Miguelito! La cruz debe estar por ahí, no, Waldo? Sí. Ahí está, vamos. Ya hay cruz, ¿no? ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Tenís! ¡Suscríbete! ¡Miguelito! 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 Adiós! ¡Acá están! ¡No! ¡No! ¡Cantan! Nada de cantar niña. ¡No! ¡Ah! ¿Se va a aguantar así? ¿Qué? ¿Se regresó? Nadie se regresó. Todos se aguantaron. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ya está la cruz! ¡Es para allá! ¡Ya está la cruz! Estamos como una hora esperándolos. ¿Por qué viene todo entierrado? ¡Mira la cruz! No sé, hija. ¡Vamos! ¡Cortame un poco! ¡Ve! ¡Muy, Mike, no puedo peinar! ¡No! ¡Si no duramos una hora caminando! ¡Cuarenta cinco minutos! Voy a grabar un poco para acá. ¿Quién quiere venir acá? De este lado. Nada más cuidado con estas piedras, hija. Porque se lastiman mucho, eh. Son de mucho filo. Mira. Buena vista aquí. Los niños para acá, no. Porque se pueden lastimar. Allá va a ser Teuenambo, ¿no? O digo, hasta la playa, ¿no? ¿Qué será? No, allá abajo lo dejamos. Este es para ir a la cruz. ¿Quieres ir para la cruz? No. No, de aquí. ¿Por qué? Es que van a querer seguirme. Y una lastimada, una caída. Mira. Pues aquí va el camino, nomás, no. Este, no. A ver. No está ahí un tanto. Allá. ¿Si quieren ir hasta allá? Sí. Niñas. Sí. Síganlo. Síganlo. Bueno, a ver. Voy a parar el video y... Ahorita sigo grabando. Ahorita sigo grabando. Tenga mucho cuidado con ese... Con esas piedras. Sí. Yo nunca había venido hasta acá. Hasta acá. De este lado, no. Ahí he subido varias veces, pero no para acá. Sí. Ahí derecho vemos la playa y la puerta. Y acá. Tiramos a la izquierda. Y vemos el agua blanca. La laguna. La laguna. La laguna. Y más al fondo. Este. La laguna. Allá está el que dice. Que es de arena. Por aquí. De ver. Entonces ya ha visto la grava. Es de aquí. No, por nosotros. Cuando venimos subimos ahí de esas brechas. Por aquí en la orilla. Por aquí en la orilla. Esa. No es cierto. Duramos como una hora y media para subir. No es cierto. Se piensa que aquí hay señal de teléfono y no me lo traje. Mira, por eso dijeron, por eso se dan los arbotes, mira. Ahí tenemos el cráter, ya del volcán, el Jorullo. Es que poco a poco se irá derrumbando hija, ha habido muchos derrumbes. Ah, se pasaba bien derechito, redondito el hoyo. No había árboles. Sí, es que poco a poco ahora sí que algún día estará casi totalmente parejo o totalmente parejo. Sí, porque se va derrumbando y va a llenar. Poco a poco se va llenando. Se tembló y va a ir tomando las árboles. Escombro. Toda esta vegetación hace como 8 años no había nada. Más que puro pasto. ¿Ese también es copal verdad, Toño? ¿Ese? No. Ah, ese sí. ¿Pero no saca goma acá, no? No, está chico. Es solamente los grandes ya. Ahí tiene una bola de goma. Pues arrancásela. A vista. Ah. Bien, ya, ya. мне nada. Vamos, vamos.